Es algo que a cualquiera sin distinguir profesión te mueve bastante lo que le ha pasado a esta menor. Y si es para que todos nos alarmemos, policía, padres de familia, docentes y trabajemos de forma conjunta. Existen 13 denuncias por desaparición en la Comisaría de Familia que son elevadas a la División de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI. Para que el hecho sea reportado en el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Los casos más frecuentes son las de adolescentes que huyen de casa por problemas familiares. El rango de edad, desde 8 hasta 16 años. Ese es el rango de edad principal que se maneja. Bueno, entonces hay muchos infantes pero también bastantes casos de púbers y adolescentes. ¿Cuál es el patrón más o menos que se tiene? Bueno, en caso ya de los púbers y adolescentes, a veces llegan los padres a casa y ya no los encuentran, ¿no? O salen, les indican voy a ir un rato al internet, voy a salir un ratito al cine, voy a ir con unos amigos y no vuelven a la hora indicada, a la hora pactada, ¿no? O ya no llegan, no retornan a la casa uno, dos, tres días. La ley 29.685, también llamada ley Brunito, señala que la policía debe actuar inmediatamente, sin tener que esperar las 24 o 48 horas, ya sea en el caso de desaparición de un menor o de una persona con discapacidad o de un adulto mayor. A recepcionar la denuncia, éste debe ser difundido por los medios de comunicación y a la vez se activa la alarma ámbar, donde se detalla las características de la persona desaparecida. Tenemos diligencias inmediatas que actuar, ¿no? Como es todo lo contemplado en la ley Brunito, ahí específicamente detalla las diligencias que tiene que ejecutar la Policía Nacional en estos casos. Una de esas, como es, este, la difusión, ¿no?, de las fotografías del menor desaparecido a los medios televisivos y también a la radio, ¿no?, ante la radio, sí. Y también la activación de la alerta ámbar a nivel nacional, ¿no? ¿Qué significa? Cuando nosotros remitimos información, la generamos, luego de asentada la denuncia, una nota de alerta de la menor, donde tallamos cuál era la ropa que vestía la última vez que se le observó, sus características físicas, el número de la instructora donde puede llamar cualquier persona y lo insertamos inmediatamente a la página que maneja la policía sobre menores desaparecidos, personas desaparecidas. Por ello, la teniente Arostegui, de la Comisaría de Familia, recomendó a los padres hacer más cautelosos con sus hijos. Es el tercer caso en esta región, ya, entonces, tenemos que todos alarmarnos ante este hecho y actuar de tomar medidas, ¿no?, los padres, los docentes, los servidores públicos, todos tenemos que adoptar medidas de seguridad.